Seguimos con el Suzuki Samurai que lo tenemos casi terminado, en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser dar un repaso para el choque trasero que no estaba muy mal y lo vamos a pintar, barnizar y lo vamos a colocar en el coche, para el tema de lijado pues nada pues como siempre como ya habéis visto 100.000 vídeos de pintura en el canal, lo vamos lijando un poco, lo echamos vacía como ya sabéis que ya se lo había echado y luego le echaremos la imprimación de pintura, los faros se los vamos a poner nuevos ya que me salieron bastante baratos, no sé si ganaban 20 euros los dos faros, así que le pondremos los dos faros nuevos con sus bombillas nuevas y por último también vamos a colocar el soporte que lleva la rueda de repuesto que va enganchado en el portón de maletero, que yo realmente no me gusta mucho ya que es sobrecargar el maletero, la puerta, así que en principio se la vamos a pintar y se la vamos a poner, os dejaré simplemente una foto y ya veremos qué hacemos luego con ella, a lo mejor se la quitamos o no se la quitamos o yo qué sé, por cierto el tema de la pintura si os fijáis, tampoco es que me vaya a mirar mucho ya que estos parachoques están mirando golpes, tenía bastantes bollos, le he hecho un poco de masilla, lo dejé un poco más o menos decente y pintura, un poquito de barniz para que brille, para protegerlo y ya está, de todas formas te digo estos parachoques siempre sufren bastante, además este estaba doblado, tuve que endertarlo un poco a través de los carros por el coche y tampoco me iba mucho a poner, pero bueno me vaya a resultar bastante bueno luego para colocarlo, lo coloqué, no tenía batería la verdad, y nada lleva dos tornillos a los lados, llevaría como una placa que engancha en un soporte que se compra y esto desengancha directamente a la carrocería del coche y dos tornillos, pues ya en medio si os fijáis en el hueco de donde va la el faro trasero, lleva para colocar los tornillos, así que la colocación bastante fácil lleva, en los dos lados, las dos chapillas a que os he dicho, en el faro si os fijáis lleva el agujero que lo podéis ver y en el centro también lleva otro agujero y ya está, así de colocarlo son cinco minutos, luego colocad los faros y a la instalación eléctrica y terminado Venga pues, vamos a ver si seguimos haciendo cosas que esto hay que terminarlo, porque queda poco Gracias por ver el vídeo, vamos a por el siguiente Gracias por ver el vídeo, vamos a ver la próxima Gracias por ver el video.